Hola amigos, hoy vamos a tocar un tema que a ustedes les va a encantar. Potes, ¿qué tipo de pote debo pensar cuando voy a resembrar este tipo de orquídeas? Es importante tener en cuenta de que nunca un pote grande es una excelente opción para sembrar un orquídeo. Es más, un pote demasiado grande para mi orquídea puede llegar a matar la planta porque la planta no alcanza a secarse entre un riego y el otro. Entre más pequeños sean los potes es la mejor opción para el cultivo de las orquídeas. Cuando yo empecé a cultivar orquídeas hace como 18 o 20 años, yo pensaba o la forma de pensar era estos que les gustan las orquídeas son muy amarrados y siembran las plantas en potes muy chiquitos. Y como yo tengo un espíritu de que siempre quiero tener la mejor planta, yo empecé a sembrarlo en potes más grandes y con más abono para que tuviera unas plantas bien berracas, bien buenas y así ganarles a todas las personas que tuvieran orquídeas. Cuando yo empecé a hacer eso, les cuento que tristemente maté o se vino atrás mis plantas porque a las orquídeas les gusta estar en potes pequeños. Entonces, de ahí ya empecé a pensar de qué tipo de potes o en qué potes debo sembrar cada planta y ese es el motivo de esta clase porque si yo tuve tantos errores al principio, no quiero que a ti te pase lo mismo. Entonces, es muy importante conocer la morfología de la planta, o sea, las estructuras de las plantas para tomar la decisión qué tipo de pote, qué tamaño de pote debo utilizar. Entonces, vamos a empezar, aquí yo tengo una catleya, aquí tenemos una miltoniopsis o josefina y aquí tenemos una góngora que es de las que florecen para abajo, ya les voy a traer una para que lo vean, espérenme un segundito. Como esta góngora, esta es una góngora, esta es muy parecida a esta, es una góngora que su floración es pendular. Entonces, ¿qué tipo de pote debo escoger para estos tres géneros? Pongamos la parte y sigamos con el tema. Entonces, resulta que las orquídeas o el sustrato del cual yo siembro estas plantas es un sustrato que debe durar dos años, más o menos. Entonces, yo siempre tengo que pensar mi orquídea en dos años, de qué tamaño va a estar, para tomar la decisión en qué materas la debo sembrar. Entonces, voy a empezar con mi orquídea catleya. Mi orquídea catleya, vamos a ver cuál es el movimiento de la planta. Las plantas, estas plantas van caminando. Mire que aquí se sembró la parte más chiquita de la planta y mire que va creciendo hacia acá, se va desplazando. Entonces, si yo veo que una hoja, cada hoja, sale una hoja cada año, pues aquí es una planta que tiene fácilmente un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años. Entonces, si yo necesito que esta flor, esta planta, me crezca en dos años en la matera, entonces yo veo la distancia que hay entre uno y otro. Y ya vemos que es más o menos unos dos o tres centímetros. Entonces, el próximo año va a crecer acá y el próximo año va a crecer acá. Entonces, yo tengo que tener una matera que llegue hasta acá. ¿Correcto? Entonces, esa es la toma de decisión de yo qué tipo de matera debo sembrar por esto se llama, la estructura se llama rizoma y del rizoma cada año me va a salir una planta a esta distancia. Entonces, esa es la toma de decisión de la matera. Entonces, yo podría estar sembrándola en una matera de este tamaño porque aquí ya me va a alcanzar a crecer hasta acá. ¿Correcto? Entonces, este es el tipo de matera que yo escogería para el próximo floración. Claro está que mi planta, mi orquídea cateleya, todavía no está de resembrar porque esta planta, este es el último crecimiento, todas las raíces caben o van a caber dentro de esta planta. ¿Correcto? Entonces, yo esta decisión la voy a tomar dentro de un año porque mi orquídea todavía, las raíces que nazcan de esta rizoma aquí por debajo donde estoy tocando, van a nacer hacia abajo y todavía se pueden desplazar por este sustrato. ¿Correcto? ¿Se quedó claro? Muy bien. Ahora vámonos a hablar sobre mi orquídea Miltoniopsis. ¿Correcto? Lo mismo, mi orquídea Miltoniopsis. Lo más importante es, ella nació aquí y ya se está desplazando igualito que mi orquídea caprella. Se van desplazando hacia allá. ¿Y cuál es la distancia entre un crecimiento y otro? Prácticamente nulo, muy pequeño, porque los pseudobulvos están creciendo muy pegaditos uno pegado al otro. Entonces, lo que se desplaza una orquídea, Miltoniopsis o Josefina, puede ser uno o dos centímetros cada año porque también brota una vez al año. Entonces, si esta planta, y yo la acabo de sembrar, mire que el sustrato está súper nuevo, yo la acabo de sembrar a esta distancia. ¿Por qué? Porque aquí están naciendo los brotes nuevos que van a llegar hasta aquí y después va a quedar espacio para otro brote nuevo y es hora de resembrar. Entonces, lo que quiere decir es que si yo siembro esto en una matera como esta y yo la siembro acá a esta distancia, aquí me va a quedar tan grande esta distancia que no me va a servir y voy a podrir mi planta. Por esa razón, esta planta va a estar acá durante dos años y mire el tipo de materia tan pequeño porque ya tiene un espacio de unos tres o cuatro centímetros para desarrollarse. Entonces, no resembrar en un pote más grande que es este, el que tiene esta planta. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vámonos para mi orquídea góngora. Si vemos que también aquí se empezó a crecer y ha crecido ya y va acá, pues la planta se está desarrollando en este sentido. Y aquí ya viene el nuevo brote, mire, ya se los voy a mostrar. Ahora, si ven el nuevo brote que viene aquí, si lo ven, aquí lo estoy tocando con la punta de este dedo. Entonces, yo ya que tengo que hacer es esta planta la tengo que sembrar, si vemos que están todos pegados y se van yendo como de esta forma, un bulbo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, como en zigzag, ahí si vemos primero este, después este, después este, después este, después este. Y este es el último crecimiento. Entonces, yo aquí voy a tener otro pseudobulbo aquí y otro acá. Entonces, la planta yo debo sembrarla en un pote que llegue más o menos hasta acá. ¿Correcto? Listo. O la puedo resembrar y quitar estos pseudobulbos traseros y traer esta planta para acá. Si quieren, podemos hacer este experimento y podemos sembrar esta planta y nos podemos ir un poquito para atrás. Entonces, si quieren, arrancamos la planta. Miren que todo el sistema radicular está perfecto en la parte de atrás. Y vamos a buscar el sistema para que, esto lo quitamos y vamos a proceder a sembrar. Bueno, aquí, entonces ya las arranqué y ya vimos, ya vamos a ver qué vamos a hacer en el próximo video para que me sigas, porque ya voy a explicar cómo la voy a sembrar en la misma materia para que así siga su camino y quede muy bien sembrada. Espérame en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!